Música Sergio para combate práctico con Easy Aquí yo le estoy trabajando al peleador una combinación muy efectiva que juega con el peso y el balance de tu oponente Peso y balance, importante Esto funciona de esa manera Primero que nada, pateo frontal Ok, el pateo frontal para que es Si el tipo tiene la vuelta muy arriba para alejarlo Si te viene muy a lo loco para pararlo Ya cuando tu le das un pateo frontal a una persona que viene hacia arriba de ti le estas quitando el balance ¿Cuál es la combinación? Cuando ese pateo frontal te agarra para que quede claro Si tu lo esquivas ya el peleador esta ahí directo al esternón o directo a la zona de la rodilla Si tu acaso logras esquivarlo Inicial ¿Ven? Aguantaste el segundo y el peleador te cabecea que te maniobro Tu estas perdiendo el balance ¿Y que viene ahí? La patada Esos son combinaciones que ganan peleas Cada peleador tiene que tener su serie de combinaciones Un ejemplo de serie de combinaciones que lo podemos explorar en otro video y lo vamos a hacer hoy Jack cross o patada Ese es un set de combinación Otro set Cross y low Otro set Jack y patada Otro set Jack cross patada patada Todo eso son set de pelea que tu tienes que tener en tu escenar cuando vas a pelear Que los vas preparando los vas trabajando y los sueltas en combinación Entonces espero que les haya gustado que entiendan un poquito de lo que se trata este video y gracias por todo campeón Muela la bolsa